Él es Jaime Cadena García, tiene 30 años de experiencia en la academia en las áreas de Ingeniería Mecánica y Física. Sus estudios los hizo en las universidades de Colorado State, en la de Mérida y también en la de Texas. Y hasta hace poco formó parte del proyecto Prometeo, pues se enteró que fue seleccionado para formar parte de la Academia de Ciencias del Ecuador. Es importante que sea fuerte y en definitiva lo bustezca la empresa de ciencia y tecnología aquí en el país. Jaime Cadena es uno de los 25 nuevos maestros que se suma a partir de hoy al trabajo que realiza la Academia de Ciencias del Ecuador. Somos gente dedicados a la preparación de gente joven que les guste la ciencia y que quieran incurrir en este mundo científico. Los 25 catedráticos participarán de la construcción de redes de investigación y aportarán al crecimiento científico y tecnológico del país. Pulsar una reforma del sistema de educación superior en donde la academia, la universidad, se constituye un espacio no solo únicamente de transmisión de conocimientos, sino de generación de conocimientos. La Academia de Ciencias del Ecuador fue creada en noviembre del año 2010. Desde allí se dedicó a la selección de docentes quienes se encargarán de fortalecer el sistema de educación superior. Karen Aro, TC Televisión.